Que ya lo dejen en paz, les manda a decir a Pio Quijano, porque lo andan involucrando por ser el presunto tercero en discordia en la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin. El integrante del grupo Kada, con cara de asustado, asegura que son puras mentiras que inventan en las redes sociales, que Eric solo es un buen amigo y que si los ven en el plan romántico en una de las canciones del concierto de los noventas Pop Tour, es porque es una coreografía montada y nada más. Que ya le paren al argüente con el hey, porque le han tirado mucho y ya quiere que lo dejen tranquilo. La verdad es que me han echado mucho a mí y no tengo nada que ver. La verdad es que ya que me dejen en paz, si no es una cosa es otra, caray. De verdad no tengo nada que decir, o sea, creo que por la cuestión, o sea, como que están aventándole mucho por el noventas y por la parte de actuación que hacemos en el escenario. Nada que ver, nada que ver. Es un show, ya, o sea, nada más. Y claro, es un buen amigo, tan tan. A Pio Quijano felicita tanto a Andrea Legarreta como a Eric Rubín de tomar con madurez su separación, sobre todo por el bien de sus hijas. Y les desea lo mejor a ambos, pero pide por favor que ya no lo embarren en estos escándalos porque no sale de una para entrar a otra. Pero que de igual forma, ya todo se le resbala. Ándale pues. Marisol Camacho, La Chismosa. ¡Gracias!